Hola, buenas tardes y tardes. Aquí nos encontramos en la olla del portillo para ir al refugio de Poqueira. Pues vamos a ir a hacer el mulacén, pero eso será mañana por la mañana. Pues para el cruz de montaña Gas, ciudad de León. Uli, y de aquí para el refugio Poqueira. El mapa de uso público del espacio natural de Sierra Nevada. Vamos para allá. Buenas tardes, ahí se me escapa el montañero Guti ya, pues ya nos encontramos aquí en el área recreativa esta para la ascensión de... bueno, esto es un pinar y esto... para ir ahí a lo del refugio Poqueira. Uli. Está chulo el merendero este, nada más de salir ahí del área recreativa. Bueno, continuamos para el refugio. Esto pertenece al área recreativa del portillo, pero que está chulo, chulo, eh. Chulo, chulo. Bueno, no me resigno a sacar aquí toda la fuentina esta y mirad qué emblemático merendero, eh. Mirad las setamanitas, pero mirad qué de ellas hay aquí en este corrín, eh. Bueno, bueno, bueno. Prohibido comerlas. No hemos andado nada y ya estamos en dirección al refugio. Mira qué bosque de... bueno, por lo menos nos da la sombra. Bueno, de momento el sendero va bien marcado aquí por entre el bosque. Este tipo de árbol... Sí, yo nunca lo había visto, pero están enrollados estos arbolitos. Ya hemos salido fuera del bosque. Mirad, luego vamos a llegar ahí al mirador. Bueno, hemos llegado aquí, donde denominan el puerto Molina. Bueno, la estampa ya empieza a ser bonita, eh. Lo que pasa es que se están ahí metiendo un poco las nubes. Pero bueno, ya para el refugio queda menos. ¡Holi! Bueno, ya estamos en las praderías y mirad, si meto zoom, creo que ese sea el veleta. Y bueno, ya nos queda poco para el refugio. Bueno, ahora que se han quitado las nubes, voy a meter y zoom. Mirad ahí el veleta. Está bonito esto, eh. Y ahí tenemos el mulacén. Mira qué bicho. ¡Bichi! Mira, es que hay aquí otro. Mira qué bichos, eh. Estos están más familiarizados ya. Sí, sí, esto ya no queda. Aquí, aquí, que abrujir del agua, eh. Ahí, ahí. Hemos llegado ya al refugio Poqueira. Y finalizada la ruta a la PR A 26. Mañana más. La ruta a 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 la